Hola a todos y a todas. Hoy en Cuestión de Perspectiva vamos a ver algunos trucos que van a hacer que nuestras fotos sean aún más divertidas. Para ello tenemos que tener en cuenta la distancia a la que se encuentran los objetos entre sí y la distancia en la que nos vamos a situar nosotros cuando lancemos la foto. En este caso vamos a hacer uso de objetos y cosas que tengamos por casa. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos hacer uso de vasos, botellas, tazas, incluso si se presta la mascota y algún que otro muñeco que tengamos por casa de adorno. Cuanto más lejos está el objeto de nuestro ojo, más pequeño se vuelve y al contrario, cuanto más cercano se encuentra de la cámara, más grande va a aparecer dándoles diferentes tamaños. Tened en cuenta que lo que queremos ampliar en la foto es lo que se tiene que situar más cerca de la cámara y ya es cuestión de imaginación. Aquí os muestro algunos de los ejemplos sobre perspectivas que he hecho yo en casa. Espero que os puedan servir y que os gusten estos pequeños trucos. No dejéis de seguirnos en Instagram, haz tu foto e incluye el hashtag con esta juventud. ¡Te esperamos!